Hola, muy buenos días. Antes que nada, me gustaría agradecer a la Sociedad Española de Dianología su esfuerzo en la realización de este congreso y su labor en el desarrollo de la aerología en nuestro país. En cuanto al título, ahora veremos quién era Jumbán, pero en primer lugar me gustaría definir quiénes eran estos teispidas. Muchos investigadores señalan que Ciro y su línea dinástica debería de ser distinguida de la familia de Darío, que era la verdaderamente aquelvenida. Para estos, Darío habría construido de manera artificial una línea dinástica que legitimaría su turbulento ascensor y así poder ligarse a la dinastía legítima. De hecho, si Aquemenes hubiera sido un miembro significativo del linaje de Ciro, habría aparecido con toda seguridad en su cilindro. Aunque es un tema que da para mucho debate, podríamos concluir que Teispes, Ciro, Cambises, Ciro II, Cambises II y Bardilla conformaron la dinastía teispida que gobernó Persia desde más o menos mediados del siglo VII hasta el año 522 a.C., siendo sucedidos por los monarcas de la dinastía quemenida, cuyo primer rey fue Darío. Es evidente que Aura Mata fue el dios supremo del panteón persa desde que Darío se hizo con el poder en el imperio. Todas las inscripciones reales a que Méridas no dejan dudas sobre la preeminencia de Aura Mata en el contexto ideológico de la monarquía persa. A pesar de que su nombre en ocasiones va seguido de la frase y los otros dioses que existen y que durante los reinados de Atajeje II y III en el siglo IV a.C. empezó a ser acompañado por Mitra y Anaíta. Sin embargo, existen enormes dudas sobre la posición que Aura Mata ocupó entre los monarcas teispidas. Por ello debemos preguntarnos si Aura Mata fue el dios real de la monarquía teispida que vemos en las inscripciones de Darío. Dado el estado actual de la investigación, es imposible dar una respuesta contundente. Nuestro principal problema es la ausencia total de fuentes de información. Los únicos documentos disponibles sobre algún tipo de veneración referentes a los teispidas proceden de Babilonia. Sin embargo, estos textos deben entenderse en el contexto de la propia cultura de Babilonia y no extrapolarse a las posibles creencias de los monarcas teispidas. En estos textos, tanto Marduk como Bel o Sin son utilizados por la propaganda persa para legitimar el gobierno de Ciro en Babilonia. Por ello, la investigación ha postulado diferentes dioses para ser el dios real de Ciro, como por ejemplo Mitra. En mi opinión, podemos teorizar dos posibles opciones, aunque recalcando que ambas propuestas son claramente especulativas por la falta de fuentes primarias. En primer lugar, podemos teorizar que ahora Mata fue siempre el dios supremo o el dios real por excelencia del panteón persa. Generalmente, se ha supuesto que la continua mención de este dios por parte de Darío fue una ruptura con el anterior gobierno de la dinastía teispida, cuyo dios supremo habría sido otro. No obstante, esto también puede ser entendido a la inversa. Darío necesitaba la legitimación del dios supremo de los persas y por ello del dios real de los anteriores gobernantes. Es decir, Aura Mazda habría sido el dios de Ciro y Darío necesitaba su bendición divina para legitimar su gobierno. En segundo lugar, por lo dicho anteriormente, otro dios habría encabezado el panteón persa antes de la llegada al poder de Darío. En este punto, cualquier dios del panteón persa que emerge de las fuentes de documentación disponibles podría haber sido el dios real de la monarquía teispida. Hay que volver a repetir que ante la falta de información fehaciente, toda hipótesis es realmente hipotética y por ello fácilmente rebatible. Aunque se han postulado diferentes divinidades iráneas, la opción del dios elamita Jumbán nunca ha sido invocada en este asunto. Hay que tener presente que en el panteón elamita se originó de la combinación del panteón de las diferentes entidades geopolíticas que conformaron el An a lo largo de su historia. Por ello, no es de extrañar que distintos dioses desempeñasen el mismo papel, tuvieran las mismas características y que su importancia fuera mayor dependiendo del momento histórico. Por ello, varios dioses y diosas tuvieron el sobrenombre de gran dios o dios supremo como por ejemplo Insusinac, Dapirisa, Kirisisa, Nahunté, Manzad o el propio Jumbán. No obstante, la aparición de Jumbán en los textos y la onomástica desde su primera mención en el Tratado de Naransín a finales del III milenio a.C. hasta el periodo neolamita, que comienza a finales del II milenio a.C., es bastante escasa. A pesar de ello, parece que en el periodo mediolamita era considerado un dios de bastante importancia, ya que en un texto de Sirac Insusinac, que podemos ver aquí abajo, al igual que al dios Insusinac, se le da el epíteto de Risar-Napirra, que viene a significar el más grande de los dioses o grande entre los dioses. Durante el periodo neolamita, su popularidad parece haberse incrementado, como se deduce de la onomástica y de los nombres reales compuestos por el elemento Jumbán. Aunque la onomástica no es más que una guía superficial sobre las creencias y preferencias religiosas, no puede negarse que un cierto cambio había ocurrido en los nombres personales durante el primer milenio a.C. Los nombres reales, quizás un más confiable indicador, a causa de su naturaleza pragmática, muestran este mismo patrón. Los textos de este periodo que menciona Jumbán son también de gran importancia porque se fechan en las últimas décadas del periodo de Noramita. Esto es en el último cuarto del siglo VII y la primera mitad del siglo VI a.C. y por ello son relevantes para la adoración de Jumbán en el periodo Akemenida. La inscripción de Hani de Ayapir en Kulelfará, fechada en el mismo periodo que las anteriores inscripciones, es sin lugar a dudas la más significativa. La importancia de la inscripción se debe a que es la referencia más oriental a Jumbán antes del periodo Akemenida y porque revela también parte del carácter divino de Jumbán. La inscripción describe una de sus funciones como que es el dios encargado de entregar el kitín. Esto es la protección divina, la autoridad legal y la realeza a los reyes neolamitas. El kitín jugó así un papel muy importante en la inscripción de Hani donde es mencionada hasta en trece ocasiones. La inscripción se indica hasta en tres ocasiones la asociación entre Jumbán y el kitín. Aunque otros dioses como Tethi podían entregarlo también la relación que tiene Jumbán con la realeza es bastante clara en el texto. Esto incluso está más remarcado por el hecho de que el santuario de Kulelfará no está dedicado a Jumbán sino a los dioses locales de Ayatid en especial a Tinitur. Otro importante aspecto del kitín que se desprende de este texto es que también se convertía en un poderoso instrumento protector. El propio Hani concluye su inscripción indicando que había colocado el kitín de los dioses en su propio relieve. Aunque el concepto de kitín es también conocido de periodos anteriores de la historia lamita especialmente en textos económicos y legales del periodo sulcamán en Susa su uso en inscripciones reales está de momento restringido al periodo neolamita. Por ello la popularidad del kitín como la de Jumbán parece también haber ido en aumento en este periodo cuando también se desprende de la onomástica donde abundan también muchos nombres con el elemento kitín tanto en textos neolamitas como en aqueménidas. Por ejemplo un ejemplo tenemos a finales del siglo VII a.C. a un tal Fumbán Kitín hijo del rey y su turna junté. De hecho los nombres con elemento kitín solo aparecen con anterioridad en textos de finales del periodo neolamita esto es a finales del segundo milión a.C. en la antigua ciudad de Ansán. Por ello aunque el kitín es una abstracción difícil de definir es evidente que jugó un rol vital en la religión y en la ideología real neolamita. En su sentido más amplio el kitín parece referirse a la autoridad y al poder divino que emana de los dioses. La protección divina es una traducción que cubre alguna de sus apariciones pero es probable que solo sea una débil representación de su completo significado para una audiencia elamita. Otros usos del término conducen a interpretaciones alternativas como el poder real dado por Dios autoridad legal o símbolo o emblema divino. De este modo el kitín hacía referencia al poder real dado por la divinidad. Como se el rey entonces de este modo permanecería bajo el kitín del dios lo que sugirió un concepto de la realeza sancionada divinamente. Por ello es muy probable que Jumbán hubiera tomado el lugar que había ocupado hasta entonces Insusinac como un dios real y verdaderamente imperial. Su estrecha relación con la realeza lamita es también enfatizada por su identificación con el Lil en dos textos nevasirios de la serie de conjuros surpu de Babilonia. No obstante no hay ninguna evidencia de que Jumbán como el Lil fuera un dios de la tormenta o un dios que decidiera el destino. Lo que denota esta comparación es el alto rango del dios a ojos mesopotámicos. Lo que emerge de la inscripción también de Jani es que Jumbán arrojaba su protector Kitín sobre el rey y esta función no es diferente del bien atestiguado papel que tuvo el Lil como creador de reyes en la cultura mesopotámica. Por ello la analogía con el Lil puede en realidad ser más profunda si el desarrollo de la figura de Jumbán fue influido por el de Asur quien había elegido como gobernante a los monarcas asirios. Este desarrollo de Jumbán se habría dado fundamentalmente en el periodo neoramita cuando la influencia siria en el An fue notable y donde el papel por ello de Jumbán como dios del rey se empezó a distinguir de su papel en anteriores épocas de la historia alamita. Por estos motivos el dios Jumbán era el dios de descendencia alamita más importante conocido por los persas. De hecho Jumbán aparece mencionado en más de 30 textos del archivo de la fortificación de Persépolis. Casi tres veces más frecuentemente que Aura Mazda cuya posición en el archivo es sorprendentemente modesta. Su posición en este corpus contrasta pesadamente con la evidencia de las inscripciones reales a Keménidas y ciertamente diverge de las visiones tradicionales sobre la religión persa. Es cierto que Aura Mazda es siempre mencionado en primer lugar en cualquier lista de dioses pero este parece ser su único privilegio. Las provisiones reservadas para su culto parecen ser más pequeñas que las reservadas por ejemplo para el culto de Jumbán. Es del mismo modo también significativo que Jumbán sea de lejos el dios más veces atestiguado y que reciba con diferencia las más grandes cantidades de alimentos en este archivo. Hay que tener presente también que este archivo de la fortificación se fecha entre el año 509 y 494 antes de Cristo es decir en pleno reinado de Darío de hecho cuando Jumbán se menciona junto con Aura Mazda recibe un sacrificio mayor la imagen de una administración que gasta más en Jumbán que en Aura Mazda es realmente sorprendente no obstante la administración económica de Persépolis trató a todos los dioses en igualdad por lo tanto no hay base para su posición en este corpus de la existencia de una religión estatal y de la existencia residual de la religión elamita por el contrario los textos del archivo de la fortificación son la ilustración de primera mano de la culturación elamuirania después de siglos de intensos contactos mutuos elementos de las tradiciones religiosas hinduirania y elamita se habrían unido casi como algo natural en la nueva cultura persa desde esta perspectiva ya no es útil hablar de dioses elamitas o hinduiranios en el archivo de la fortificación todos los dioses son verdaderamente persas además como digo no existía una espera exclusivamente elamita ni en términos de personal de culto ni en doses venerados por los mismos oficiantes por estos motivos Jumban no debe confinarse a un contexto elamita en este archivo Jumban es también el único dios mencionado en este archivo en conexión con una ofrenda a un río y esto debería de inspirar cautela a la hora de asignar un trasfondo iraño a tales ofrendas para los historiadores clásicos como Heródoto o Estrabón los rituales en las timas montañosas y en las orillas de los ríos fueron un notable y particular aspecto de la religión persa de hecho en el archivo de la fortificación está documentada la adoración en espacios al aire libre siendo rico en referencias a los sacrificios persas dedicados a las montañas y los ríos no obstante estas fuentes no nos indican espiritamente quien fue adorado tanto espíritus protectores del agua como ríos edificados pudieron ser los destinatarios así como ciertas divinidades pudieron ser invocadas junto a ellos de hecho santuarios cerca de masas de agua tienen una larga historia en irán desde el periodo medio de la mitad hasta la época sasánida asociándose a divinidades como sissazi napirisa istar o anaíta aparte de esto poco se puede decir de la personalidad divina de jumbán o de la naturaleza de su culto salvo una serie de textos del archivo que indican la realización de libaciones en varios almacenes de vino del mismo modo no tenemos ninguna mención del sacrificio de animales en honor de jumbán en el archivo de la fortificación como se vio anteriormente en uno de los textos del periodo neolamita la serfa de noticia mayor de su culto en el periodo neolamita recibió carne que fue presumiblemente sacrificada para el dios que ella servía por todos estos motivos que jumbán sea el dios más nombrado en este corpus documental evidencia que era un dios muy importante a los ojos de los administradores de persépolis como hemos visto la popularidad de jumbán no era un fenómeno nuevo era de hecho una continuación del creciente interés que surgió por este dios en el periodo neolamita donde jumbán parece haber tomado el lugar que había ocupado en su sinac en periodos de los precedentes de hecho la influencia de su culto en la religión persa puede haber sido subestimado como vimos el concepto de kitín que había sido el principio central de la teología y la ideología real neolamita estaba especialmente conectado a jumbán este kitín reaparece como kiten en la versión elamita de la inscripción de jerje el pasaje crucial donde jerje se indica que emplazó el kitín no es ciertamente una traducción de los pasajes paralelos en antiguo persa y acadio la versión elamita del texto tiene un diferente mensaje el de un rey que a la rea del kiten para imponer su autoridad y gobierno justo un mensaje que tiene ecos en las inscripciones neolamitas en las que los dioses y los reyes se emplazaban el kitín sobre los relieves y se establecía conjuntamente un kitín que es justo aunque la adoración de Jumbán continuó en la religión del núcleo del imperio como evidencia el archivo de la fortificación la prerrogativa del kitín fue absorbida por la figura de Uramazda como lo demuestra el uso del término en esta inscripción de Aiva es evidente que la religión persa fue adaptada al contexto incluyendo la adopción de características grandilocuentes moduladas por la ideología real esta última característica se encuentra en el Bacadausillán un banquete ceremonial al que asistieron principalmente trabajadores en términos económicos este ritual se correspondía con un alimento de alta calidad y en términos ideológicos se mostraba la generosidad del soberano aunque era un ritual ligeramente más modesto que el ship sin lugar a dudas tenía una importancia considerable cuatro dioses estaban asociados a estos rituales estos son Aura Magda Kumban Misdusis y Pindacamilla además de Kumban cuya presencia no debe sorprendernos de dada su posición en la ideología real los otros dos nombres son iranios estos teónimos delatan así un marco ideológico en el que el rey es el mayor benefactor y cuya generosidad desciende a los rangos más bajos el trasfondo del archivo de la fortificación explica por qué Pindacamilla es quien cumple los deseos el dios parece este dios parece casi hecho para el contexto institucional y cualquier ofrenda debió haber sido seleccionada para el rol que podría jugar en la ideología real por lo tanto no es sorprendente que no se conozca ningún equivalente avéstico para este dios y lo mismo se puede decir para Misdusis por ello de este modo esta selección indica un contexto ideológico mientras que ahora Magda y Kumban pueden considerarse como dioses reales Misdusis y Pindacamilla tienen nombres que se ajustan a la ideología de Oseguiar y Recompensar esto evidencia que los beneficiarios divinos de Esbacadusillán fueron un grupo selecto de dioses muy vinculados con la ideología real la celebración de Uramazda como he dicho en este banquete es indudablemente debido a su importancia en la ideología real aqueménida que Kumban aparezca en el mismo contexto y sea beneficiado con cantidades similares de cebada harina y vino evidencia la importancia que su culto tenía para las autoridades persas de la época la presencia de Kumban en este ritual fuertemente imbuido por la ideología real pues es chocante este rol normalmente ha sido explicado por su estatus de dios real específicamente en el periodo neolamita sin embargo no podemos descartar que su importancia se derive principalmente de su posible adopción por la dinastía teíspida que creo que explicaría mucho mejor su continuidad como dios real durante el reinado de Darío también es importante señalar al rebelde Martilla quien habiéndose proclamado rey de Elan utilizó el nombre real de Humanus que tenía como digo el componente en su nombre de Jumban según la inscripción de Bistún Martilla era hijo de Zinzacris siendo por ello ambos nombres presumiblemente iranios asimismo antes de rebelarse en Elan Martilla residía en Cuganaca en Persia el lugar no estaba como uno podría sospechar localizado en la zona fronteriza entre el Fars y Kudistán sino que está bien atestiguado en el archivo de la fortificación que parece haber pertenecido este topónimo al distrito de Tiracis lo que hoy es la moderna Sirad como Matandán que debió de encontrarse relativamente cerca era un lugar que contaba con una hacienda perteneciente a la reina el Tarsduna esposa de Darío e hija de Ciro Matandán había sido desarrollado como un lugar palacial durante el reinado de Cambises y esta podría haber sido la razón de por qué Darío le concedió esta hacienda a su esposa Teispida Kuganaka parece haber tenido un similar destino el asiento de un poderoso y posiblemente noble persa con aspiraciones políticas en el al en el periodo turbulento de ascensión de Darío al poder fue posteriormente otorgado a el Tarsduna de este modo el nombre real de Humanus pudo haber sido una lección pensada pues esperaban generar entusiasmo entre los elamitas de Kuzistán y los persas del Fars dando el carácter real de Djordjumat por ello Aura Mazda en Comasur que creció con el emejer del imperio puede haber sido de central importancia en la ideología real aquemérida sin embargo su posición parece haber sido muy limitada en la práctica cotidiana de los cultos en Persia ya que su culto consistió con el de otros dioses elamitas e iranios y con el de los dioses elamitas Jumban probablemente el más importante de los dioses venerados en Persia a finales del siglo VI a Cristo como hemos visto el archivo de la fortificación Aura Mazda es un dios de modesta importancia no porque el archivo refleje un material de un lado de las cosas o una capa culturada que no había sido tocada por la eufórica fe de los reyes sino porque simplemente Aura Mazda no tenía todavía el tipo de popularidad que hizo hacer aparecer a Jumban prominentemente en el periodo neolamita ambos dioses fueron reales en el completo sentido de la palabra Aura Mazda como el elegido campeón de Darío y Jumban que todavía pertenecía a un muy productivo pasado elamita y por qué no teispida por todo ello que Jumban pudo haber sido el dios real de la monarquía teispida es una posibilidad ciertamente atrayente el dios elamita había disfrutado de una enorme popularidad durante el periodo neolamita y junto con Isus Uninac ocupaba lo más alto del panteón neolamita como testigo al archivo de la fortificación su popularidad seguía siendo muy elevada durante el reinado de Darío Jumban de hecho seguía siendo un dios vinculado a la ideología real como si lo testigua su presencia en el Bacadousillán e ideas teológicas vinculadas a su ser como el Kitín calaron en la ideología real a que medida como así lo testigua la inscripción de Aiva de Jerjes por todo ello no es descabellado pensar que Jumban fue el dios supremo de la monarquía teispida quien a pesar de haber sido sustituido por Aura Mazda en la jefatura del panteón persa seguía manteniendo su anterior importancia y que por ello pudo ser completamente que por ello perdón no pudo ser completamente apartado de su vinculación con la realeza persa del mismo modo Jumban pudo ser la elección de una joven monarquía persa como pudo serlo el título del rey se han utilizado por ciro en sus inscripciones esta joven monarquía teispida estaba compitiendo en aquellos momentos con el estado neolamita por la hegemonía en el suroeste de Irán y por ello la reivindicación de Jumban podía haber fortalecido sus aspiraciones al poder no obstante como ya se ha subrayado fuera Aura Mazda Jumban u otro dios de la mona iranio es imposible dar una respuesta que no sea totalmente hipotética pero ciertamente la posibilidad de Jumban no es descabellada muchas gracias